Radio Occidente Noticias de este lunes 15 de octubre Gracias a Manuel Jesús Más como siempre a las 12 en punto del mediodía Y en nuestra web RadioOccidente.com Radio Occidente Hoy en noche de sexo Voy a demorarte de la linda Bueno pues ha llegado Ahora sí que me escuchan perfectamente Quilusen me hizo cuando me avisaron Que hoy nos visitaban los amigos de Decay Porque claro es que yo empecé en esto de la radio Poniendo sus canciones Primero la maqueta que luego hablaremos de la maqueta Que tiene una vinculación con Huelva Importante Y luego con el disco Bueno aquello de la casita fue Un super número uno Luego sus aires nuevos Su baila morena O más recientemente Cuando nos recordaban Que el tren solo pasa una vez en la vida Y hay que estar siempre atento para no perderlo Bueno pues se vuelven Vuelven a la carga con nuevos proyectos Con nuevos retos Y hoy pasan por Huelva Para hablarnos de todos ellos Son Decay Chicos Francis, Pablo, Emi Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días ¿Qué tal por Huelva? Queridos míos Encantado de estar en esta tierra hermana Que siempre nos tratáis de lujo Yo os he visto incluso en directo por aquí muchas veces La última en Trigueros Pues sí Hace dos años o tres años Estuvimos en Trigueros dando un concierto Exacto, sí, sí Y la verdad es que como ya te digo Cada vez que he venido por Huelva nos tratáis Los nubenses nos tratáis de lujo Pero tú sabes que siempre además Francis, hay muy buena química Entre Cádiz y Huelva Una cosita Una tierra hermana como decimos allí Sí, sí, sí Hay una cosita ahí muy buena Eso está muy bueno Bueno chicos Hablaba yo de esa vinculación de la maqueta con Huelva Porque curiosamente el primer concierto que dais Fue en Huelva En Isla Cristina concretamente Pues sí Más concreto todavía en el barrio Punta Caimán Nos acordamos Perfectamente Sin tener disco ni nada La verdad que fue un concierto guapísimo Porque fue en una plaza que estaban petados Nosotros es la primera vez que nos subimos en un escenario Delante de tanta gente Y para nosotros fíjate Presentar nuestras canciones por primera vez A un público que se entregó Tanto sin ser conocido ni nada Para nosotros fue un gustazo Porque siempre estamos muy agradecidos a Huerta Perdona Ahora tantos años después Cuando uno recuerda ese primer concierto Después de tantas vivencias Y tantas cosas importantes que os ha pasado ¿Qué sentís? Pues la verdad Que te sientes Te sientes muy orgulloso Porque ves que el trabajo de tantos años Pues al fin da su fruto Y la verdad que Te sientes bastante orgulloso Además que Bueno Irrumpisteis con fuerza Con el primer disco Y eso es lo que hay Con el tema Yo te haría una casita Bueno Fue empezar Sencillamente A lo grande De manera apoteósica Nosotros no nos lo esperábamos La verdad Fuimos Una cosa como No sé A ver cómo va a salir la cosa A ver por dónde va a salir Y mira pues Gracias a Dios Conseguimos discos de oro Un disco físico Y la casita Sonó hasta en Torrente 3 Sonó Exacto Estuvo Número 1 Un montón de tiempo Y la verdad que nosotros Pues Lo pasamos bien Incluso No sé Lo asimilamos bien También Porque era un poco A lo loco Pero yo creo que Lo hicimos bien Y hoy en día Lo recordamos Con los pies todavía En la tierra Como diciendo Que guay Con mucho cariño Y además Oye La satisfacción De haber creado Canciones que están En el recuerdo De mucha gente En el cariño De muchísima gente En este país Pues Salga muy bonito La verdad que sí Como tú dices La gente te lo recuerda Yo me acuerdo Que yo me enamoré De mi pareja Escuchando La casita O La pusimos En nuestra boda Y la verdad Que eso te llena De satisfacción Hombre no es para menos Mucha satisfacción Además que en aquel momento Era algo rompedor Fusionando Pues nuestro estilo flamenco Con el reggaetón Algo Pero ahora Pues ya uno Pues lo tiene muy escuchado Pero en aquel momento Era algo rompedor Fuisteis los primeros En hacer la mezcla Eso fue una cosa De la compañía también Que para decidir Ese estilito A ver por donde Iba a salir la cosa Y nosotros La verdad que nos cojo Un poco nuevo Vamos a confiar No es tonterías Hay que confiar Y dimos el paso Y mira muy bien Ha quedado ya Para ir de hemeroteca Como diciendo Que te cae Reggaetón flamenco Y hoy en día Bueno esta canción Igual Tenemos las bases Un reggaetón Y el rollo de nosotros Que nunca lo perdamos Hombre eso es importante No perder la identidad De uno Claro Es siempre muy importante Porque pasan los años Y ahora estamos aquí Para hablar de un nuevo proyecto De nuevos retos Que empiezan Con este single Que ya ya varias semanas Con nosotros Haciéndonos bailar Noche de sexo Otro clásico del reggaetón Al cual le dais Vuestro toque del sur Pues si La verdad que La verdad que estamos Muy contentos con este tema Porque es un tema Que cuando lo escuchamos Nos quedamos un poco Porque también el título Tiene un poquito Tiene su rol Y no conozca la letra Claro Te quedas ahí un poco Diciendo a ver Que qué pasa esto Pero la verdad La verdad es que la letra Si la escuchas Tampoco tienen borderillos Ni está bastante bien tocada Entonces la verdad Que cuando lo escuchamos Nos impactó Porque la versión original La cantan Yo qué sé Como más rapero Porque son Wisin Yandel Y nosotros la hemos hecho Más cantar Más melodía Estamos muy contentos Con este proyecto Y esperemos que a la gente También le guste Hombre yo no sé Si será por ser del sur Pero a mí la vuestra Me mola más Sinceramente Tú lo escuchas Con buenos oídos A nosotros No, no Hombre Aparte Aparte Tiene ese puntito Tan nuestro Que aquí nos gusta Y nos alegra la vida Pues eso es lo que nosotros queríamos Marcar nuestro estilo En ese tema Y la verdad es que Si tú lo ves así Esperemos que la gente También lo vea así Pues fíjate si lo han visto Gente así Que en 15 días Medio millón de personas Que se dice pronto Pues han visto ya el vídeo En YouTube Arrasando en 20 ¿No? ¿Esto cómo ha sido? Nosotros cogimos un poquito Eso en 12 días En 14 días En 20 De los vídeos Más descargados Digamos Más vistos Sí Hemos estado Número 1 Y no sé si seguimos por ahí Pero estamos de los más vistos Y con 350.000 visitas Y aparte en YouTube Y todo eso Unas 110.000 Y eso la verdad que bueno En 12 días En 14 días Es muy importante Para nosotros Que la gente ya Estén ahí cotilleando ¿No? Y opinando Y que eso es bueno Que estemos en boca ¿No? Hablando mal Bien Regular Y todo Que estemos ahí hablando Y que estén hablando Como yo digo Que estén en boca Pero supongo Pablo Que claro Siempre está ese nerviosismo ¿No? De oye Cómo recibir al público Nuestro nuevo trabajo Ha pasado tiempo Me imagino que claro Cuando te dicen Oye En 15 días Medio millón de personas Ya ha visto el vídeo Eso tiene que dar Un poco de tranquilidad ¿No? Decir Oye Pues esto va bien Pues sí Al menos empezamos Con buen pie Que es importante Como tú dices Cada vez que tú sacas Un nuevo proyecto Estás con esa incertidumbre De cómo lo aceptará la gente Le gustará No le gustará Sonará No sonará Y después de En poco tiempo Tener esa visita Dices tú De momento va bien la cosa Esperemos que siga Por esta línea Que siga gustando Pero eso es bueno Eso es bueno Que el artista Que el artista Sienta miedo Antes de eso Yo creo que eso Que eso es Eso tiene que estar En la carrera De la artista Si no Es como antes De subir a un escenario A un concierto No sentir la adrenalina Si tú sientes eso Antes de cantar Retírate campeón Retírate Exactamente Me imagino que cuando ya Uno le pierde el respeto El encanto al escenario Mal vamos Muy mal Además Empezáis un nuevo proyecto Además con un nuevo Un nuevo sello Roster Music Son tiempos de cambios En el mundo de la música Y precisamente El equipo de Roster Esto lo tiene muy claro Y tiene digamos Que una filosofía de trabajo Pues muy clara Que de momento Está funcionando muy bien A vosotros Y a otros grupos Que son números uno Pues sí La verdad que La política de Roster Music Es un sello nuevo Que ha montado nuevo Don Ricardo Campoy Que era director De Ballet Music Y viendo el Paraná Música Como está Que los discos físicos No se venden Porque es que no se venden Y descargas digitales Ya está costando Pues Ricardo Lo que ha decidido En su nueva compañía Pues coger Y en vez de ir lanzando Discos Va a ir lanzando singles Entonces por eso Decai ahora mismo No tiene presente Lo que es un disco nuevo Sino vamos a ir lanzando singles Y ya según como Vaya la repercusión Pues grabaremos discos Y iremos con singles Porque viendo como está El tema de la música Hoy en día Pues la verdad que cuesta Desde luego son tiempos Insisto De cambios Y los artistas Y las compañías Se tienen que adaptar A los nuevos tiempos Que corren Al boom digital A la crisis evidentemente La verdad es que Como tú dices El internet Y lo digital Y todas las redes sociales Es lo moderno Y tienes que adaptarte tú a eso Porque si discos no se venden Alguna fórmula tiene que haber Porque la música No se puede perder Y de alguna manera ahora Y menos ahora En estos tiempos Hay que mantenerla a flote Porque la música Es todo en la vida Además yo me imagino Que para vosotros Pues hacer las veces De psicólogo Para mucha gente Que por ejemplo Por la mañana Va camino del trabajo Pone la radio Suena de Kai Y yo como que Te animo un poco la vida Y peor aún El que se levanta temprano Se pega el madrugón Para buscar trabajo Madre mía No para trabajar Que es aún más desesperante Por tanto yo creo Que los músicos Sois psicólogos actuales De la población Pues nunca había escuchado Yo esa definición Hombre no es una idea Que se me ha aburrido La verdad es que es bastante buena Pero desde luego Son tiempos en los que Más que nunca La música hace falta ¿Verdad? Pues sí La verdad es que la música Escucha un tema En momentos de tu vida Que a lo mejor estás triste Escucha una música alegre Y te cambia un poco La situación Y me voy a comer mundo Y voy para adelante Porque una canción Te marca tu vida Vamos Todo el mundo tiene una canción En el recuerdo Que te marca tu vida Y me imagino que Bueno Sabiendo lo bien que lo pasáis En el escenario Habrá ganas ya De pillar el escenario Por banda Pues la verdad La verdad es que sí Ya estamos preparando Un poco Lo que es la gira De conciertos De Digamos Vamos a empezar Por salas Y eso Como el rollo De nosotros Ahora mismo Le estamos dando caña A la fiesta Para que la gente Baile y eso Estamos preparando Estamos preparando Ya la gira De conciertos Y eso Por España Y ya hay varios Firmados Y eso Y también están cerrando Y eso empezamos En Girona El día 17 Que también venimos Este sábado También estuvimos En un pueblo de Armería Al Vox Estuvimos en una sala Y lo reventamos También Empezamos ya Con la canción nueva Y la gente ya Pues yo creo que Se está haciendo Notar ya el tema Lo pueden ver En las redes sociales Pueden ver Todas nuestras En Twitter En Twenty Porque es importante También dejar claro Que decae A las redes sociales Se adapta de maravilla Y estáis en Twitter En Facebook En Twenty Para que la gente Os pueda seguir Es algo muy útil Una herramienta muy útil Precisamente para que Bueno, vuestros fans Pues sepan Donde estáis Que hacéis Como lleváis el día de promo ¿No? La verdad es que Hoy en día Como te he dicho antes Las redes sociales Yo creo que es El 60% de tu promoción En la música Porque encima Es una cosa gratuita Que tiene ahí Que no te cuesta En escribir Hoy estamos allí Hoy estamos aquí Y la gente Eso le gusta Lo agradece Porque tú tenés contento A la gente que te sigue Es importantísimo Nosotros siempre estamos Escribiendo Y contestando Y la verdad es que No lo dejamos Estamos encima Porque es súper importante Sobre todo Twitter Que es lo que está ahora mismo El Twitter mola Sí, sí Además También No solo para la gente Que os sigue Sino para vosotros mismos Tener un día un poco de bajón Escribir lo que sea en Twitter Y notar el calor De tanta gente detrás Sí, tío El no sentirse nunca solo Tiene que ser una pasada Eso es bueno Eso es bueno Ya te digo El Twitter está hoy en día de moda Y es lo que tú dices Es que sientes la gente cercana Tú la sientes ¿Sabes? Como Bueno, eso es bueno Y nada Es bueno para nosotros Y para la gente Que incluso Estás más cerca tuya Como diciendo Puedo hablar con 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 Mídolo Entre comillas Como diciendo Pero bueno Bueno pues Esta noche de sexo La conocemos en este Sale a la venta Ya disponible En este octubre musical En este otoño musical Tenemos por delante el invierno El nuevo año ¿Cómo se presenta? ¿Qué esperáis? Pues esperamos que el tema suene Que la gente lo escuche Y que entre por los oídos Y gracias a ese tema Tener trabajo En la discoteca Que hoy en día Bueno, en discoteca Y donde sea La verdad es que en invierno No es más discoteca Porque los sitios son cerrados No te vaya a caer un chaparrón Escuchando un grupo Exacto Entonces ya te digo La verdad es que hoy en día Los músicos vivimos de los bolos Y de los conciertos Y contra más conciertos salga Pues mejor Y contra más suene el tema Pues más conciertos sales Y ya está un poco en mente ¿Qué ocurrirá después de noche de sexo? ¿Qué otro single tenés por ahí pensado? ¿Usted ya se sabe? ¿O aún no? ¿O no se puede contar? Mañana de resaca Después de noche de sexo Mañana de resaca Ese es el título Ese es el título No hombre Pues la verdad es que Ahora mismo tenemos Muchos temitas ahí guardados Esperemos que dentro de un par de meses Así ya empezaremos a elegir De momento esperemos que No sé si eso dure bastante tiempo Si es más tarde es buena señal Que si es más tarde Es porque está gustando el tema Y está vendiendo Y esperemos que sea tardecito Sigue Francis, perdona No hombre Como tú dices Contra más tarde Esperemos que no sé si eso dure Dure bastante Pues vamos con esa noche de sexo Chicos Vamos a escuchar un poquito Este nuevo single que nos proponéis Y que nos encanta Aquí está Decai Hoy en directo en Huelva Presentando esta noche irresistible de sexo y buena música Eso seguro Decai Hola que tal Soy el chico de la poesía Tu fiel admirador Y aunque no me conocía Hoy en noche de sexo Voy a devorar esta nena linda Hoy en noche de sexo Voy a cumplir tu fantasía Hoy en noche de sexo Voy a devorar esta nena linda Hoy en noche de sexo Juro por Dios que esta noche será mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Es como fina tela Ella es la protagonista De mi novela Mi cenicienta Conmigo que vuela Ponte muy romántica Eso Dame un beso Como está usted Ella combina en la calle Con la moda de París La Miss Sigue matándome el país Hoy en noche de sexo Voy a devorar esta nena linda Hoy en noche de sexo Voy a cumplir tu fantasía Hoy en noche de sexo Voy a devorar esta nena linda Hoy en noche de sexo Juro por Dios que esta noche será mía Sárate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca Y dime ya Que me das tu Quiero sentirte Besarte mi lengua Voy a hacerte y vas A sentirte bien Vamos a pasarlo bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar Sin tenerte Besarnos en la playa Terminemos en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar Ven nena acércate Entra a mi cama y prepárate Hoy en noche de sexo Voy a devorar esta nena linda Hoy en noche de sexo Voy a cumplir tu fantasía Hoy en noche de sexo Voy a devorar esta nena linda Hoy en noche de sexo Mejora por Dios que esta noche será mía Ay, ay, ay Acércate Ay, ay, ay Una de las canciones que ya, bueno, pues Te voy a decir vamos a bailar No, ya estamos bailando en discotecas De las que como hablábamos con Decae Pues nos alegran un poquito la vida Y eso en estos tiempos que corren Es algo muy importante Ahora noche de sexo Pero antes yo recuerdo por ejemplo Canciones como esta Esos ojitos pa' ti Que tanto bailamos Un repertorio musical Bueno, sencillamente increíble Repertorio musical que evidentemente en su nueva gira De la cual nos han hablado Por salas, por gritos Bueno, pues vamos a poder escuchar Ojalá, chicos Que tengáis alguna cita en Huelva O que nos pillen muy muy cerquita en la provincia Eso esperemos Sería estupendo Hombre Ya te digo Nosotros aquí en Huelva estamos encantados Entonces Vamos, si Dios quiere Vamos, yo espero que sí Yo creo que sí A quien Huelva se os quiere Y se os sigue Mucho, mucho Por lo tanto me imagino que seguro que sale algo Oye, ¿sabes si por casualidad Estaba yo pensando Wisin y Yandel Han escuchado la versión vuestra? Pues eso no lo hemos preguntado muchas veces Pero bueno Yo creo que no Yo en Noche de sexo no sé Yo me acuerdo que ella y yo Sí Bueno, ella y yo sí tuvimos Sí, Aventura lo escuchó Y por lo visto Tenía bastante Le quedó bastante contento con el tema Y la cartera La cartera también lo notó En la cartera Uy, alguien desde España Está haciendo algo que me gusta mucho Hola a estos tres chavales Hola a estos tres chavales Hola a estos tres chavales de Cádiz Sí señor Exacto Muy bien Oye chicos Pues insisto Ojalá que volváis a Huelva Pero ya para veros en directo Ahí, ahí Esperemos que si Desde luego si venimos Vais a estar informados seguro Porque Radio Occidente Siempre está con nosotros Apoyándonos Y esperemos que vengáis Vamos Seguro y seguiremos al pie del cañón Apoyando la música andaluza Vuestra música Con las canciones que nos alegran el día ¿Cómo era Manu? Decai oficial A ver, dímelo, dímelo Decai guión bajo oficial Decai guión bajo Arroba decai guión bajo oficial Ahí está Yo acabo de escribir ahora mismo Pues por eso te leía yo Estábamos Momento Twitter Los cuatro con el móvil Ahí va Muy bien Pues que lo sepa todo el mundo Arroba decai guión bajo oficial ¿Vale? Para seguir a decai ¿Dónde están? ¿Dónde no están? ¿Dónde irán? Y cómo les va la vida Que queda claro que muy bien Trabajando Que es lo importante Chicos Llegamos a la parte de conclusiones Yo quiero que ahora Le mandéis un mensaje A la gente de Huelva Y que queráis Algo que se nos haya quedado Un poco en el tintero Queráis remarcar Vuestro momento No Simplemente eso Decir que eso Que estamos Inmersos en este nuevo proyecto De De Single Tracing Que la gente no se asuste Porque no Porque no sacamos discos Que si Dios quiere En un futuro lo sacaremos Y Estamos Como tú dices Amoldándonos a los nuevos tiempos ¿No? Y Single Tracing Pues Si eso te da trabajo Pues hay que amordarse Porque como están los tiempos de crisis Es que no hay otra Es que no hay otra Entonces eso Seguir trabajando Con el Noche de Ceso Esperemos que le guste a la gente Y que pronto Vendremos por Huelva Si Dios quiere Estaréis invitados a todos Un besito a todos Ole Estaremos encantados De veros en Huelva Francis Pablo Emi Gracias chicos Muchísimas gracias Que tengan un buen día de promo Y hasta muy pronto ¿Vale? Gracias tío Adiós Hasta luego